¡Aquí en los calles y también siempre la tarde! ¡Perdiente torca, llenando por cara! ¡Dormida en el hogar, grande de campo! Mi patria, la canción, en roja, la guitarra. Patria, luz, tirandela, de los tuyos alzados. Volverás a florecer, volverás a renacer. Patria, luz, tirandela, de los tuyos alzados. Patria, luz, tirandela, de los tuyos alzados. Patria, luz, tirandela, de los tuyos alzados. Volverás a florecer, volverás a renacer. Patria, luz, tirandela. Patria, luz, tirandela. Patria, luz, tirandela. Patria, luz, tirandela. Gracias.